Pero como... Sigo ciega, pero ese perfume que usas es caro. Y esta tela es tela de señora no de mucaba. Oh, bueno. Me alegro que hayas progresado, querida. Yo siempre tuve mucho afecto por vos. Yo lo sé, señora. Lo recuerdo tan bien, tan bien. Bueno, contame cómo fue que te has convertido en una señora. Bueno, hace muchísimos años yo me fui a vivir a Perú. Ahí conocí a un buen hombre, muy buen hombre. Me casé con él y además era muy rico. ¿Y estás de visita? Sí, vine a ver a papá. Me alegro que hayas venido a verme porque, salvo los criados, nadie viene a verme. Hasta hace un tiempo todavía contaba con la visita de mi querido Lucio, pero... Ahora parece que él también se olvidó de mí. Ah, en fin, así es la vida. Los jóvenes siempre tienen algo importante que hacer. Pero contame, ¿por qué volviste a Argentina? No, simplemente para ver a papá. Ah, Adolfo. Es un gran hombre. Hace unos días estuvo a verme. Quería... Quería consultarme un par de cosas. Es que está mal, papá. Realmente me tiene preocupada, señora. Porque él es depositario de un secreto muy importante de esta familia. Y creo que es eso lo que lo tiene mal. Usted no podría decirme de qué se trata, ¿no? ¿Y por qué te interesa eso a vos? Simplemente por ayudarlo a papá. Los secretos de la familia son de la familia nada más. Tu padre lo sabe porque para mí él es de la familia. Vos no tenés por qué saberlo. No te ofendas, ¿eh? Pero los secretos están para ser guardados. Lo que pasa es que yo querría poder ayudar a papá y... Y yo también soy confiable, señora. Olvídate de eso, querida. Vos estás afuera, ¿no? Quédate afuera de los sirenes. Estoy un poco cansada. Ah, quisiera volver a mi habitación. Disculpame, por favor, ¿eh? Ah, otra cosita. Sí. Si lo ves a Lucio, decíle que lo extraño. Él es el único que me gusta tener a mi lado desde que murió el pobre Franco. Apareció un... un muchacho que dice ser hijo de Franco. Sí, es parecidísimo. Realmente tiene... tiene la misma mirada, la misma sonrisa. Fabio. ¿Fabio ha vuelto? Bueno, yo me voy a retirar, sí. ¿Qué viniste? Eh... Quería hablar sobre lo que pasó anoche. ¿Qué querés que te cuente? No sé lo que pasó. Bueno, estaba un poco tomada anoche. Sí, me di cuenta que habías tomado. También me di cuenta que te hubieras quedado al piso si no hubieras estado también apoyadita por Tomasito. Yago... Yago, no quiero discutir sobre eso. Entonces yo no quiero discutir sobre mí. Por favor, vine a que me cuentes. ¿Qué querés que te cuente? No sé. Mi nombre es Fabio Sireño. Mi nombre es Fabio Sireño. Ese análisis está equivocado. Es un análisis de ADN, Yago. Es preciso, es científico. Morena, ¿qué le creemos a un científico que no conocemos a mí? No, 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 es momento de hablar por hablar. No estoy hablando por hablar. Quiero que me contestes una cosa. ¿Vos me crees? Dios mío. Ayúdame. No puedo quedar solo. Ni llevar sobre mis espaldas este enorme secreto. Yago se llama el muchacho. Y bueno, Salmundo se puso muy contento con su aparición. Algo inclusive le hizo una gran fiesta de bienvenida. Pero lo terrible es que después resultó un farsante, un impostor. Bueno, fue muy duro para toda la familia. Impostor o no, la verdad es que nunca se supo qué pasó con el hijo de Franco. Pero a mí me consta que él se llevó a su hijo a Misiones. Fue la última vez que lo vi. Y es una de las últimas imágenes que guardo y recuerdo antes de caer en la ceguera. Silvia, te agradezco muchísimo que hayas venido a verme y espero que no sea la última vez. Claro que no, voy a volver, señora Josefina. De pronto me pregunto... ¿Por qué tanto interés de tu parte por nuestra familia? ¿No? Silvia. Hasta pronto, señora Josefina. Hasta pronto, querida. Sí. Permiso. ¿Qué querés? Necesito conversar con usted de un asunto importante, señora. No, Adolfo, estoy trabajando. Ahora, si es algo doméstico, decíselo a Elena. No, no se trata de un asunto doméstico. Se trata de un asunto de la familia, señora Aldo. Es algo muy importante. Bien, habla. Yo sé un secreto de la familia Sireno. Un secreto que he guardado durante muchos años por orden de su padre. Pero que ha empezado a atormentarme. Y creo que ha llegado la hora que tengo que confesar con usted. ¿De qué secreto hablas, Adolfo? Nada de lo ocurrido anoche habría sucedido con ese muchacho, Yago, si usted hubiese conocido de la verdad, de lo que pasó. Porque sus padres me obligaron a guardar un secreto de por vida. Si es tan importante lo que me tenés que decir, yo te voy a relevar de la orden que te dieron mis padres. El señor Lucio, al más descanse, no era su hermano de sangre, señor Aldo. Por eso, el análisis del ADN resultó negativo. ¿De qué estás hablando, Adolfo? ¿Y el señor Lucio era adoptado? Es una gran pregunta. Desde hace días que no tengo otra pregunta en mi cabeza que esa, Yago. ¿Quién eres para mí? ¿Quién eres para todos esos que decías que eran parte de tu familia? Son mi familia. Yago, por favor, es un ADN, es un análisis, es irrefutable. Ese análisis no sirve para nada, morena. Yago, un análisis no se equivoca, es... es científico. ¿Estás tratando de mentiroso? No, 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 no te estoy tratando de mentiroso, no te estoy tratando de... No sé, de repente estás confundido, ¿ok? De repente, de repente Gardel no te terminó de decir lo que te tenía que decir. Se demoró muchísimo para... para contarte toda la historia de tu papá. No me estás tratando de mentiroso a Miento, me lo estás tratando de mentiroso a Gardel. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo creo que son las cosas? No lo sé. Yago, estoy tratando de entender. Yo también necesito saber quién eres. ¿Vos sabés quién soy? No lo sé. Creí saberlo, pero ahora no lo sé. ¿Entonces qué estás haciendo acá? Vaya así. Si no crees en mí, ¿para qué estás acá? ¿Qué pensás de mí? ¿Qué pensás? ¿Quieres que te diga lo que piensas de... Necesito saber. Pienso que eres un mentiroso, Yago. No creo ni una sola de tus palabras. Ni una sola. Yo sí te creo. No tengo ninguna duda que esa Fabio es ir a mí. Ninguna en absoluto. No creo que sí. Un minuto. No. 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 Gracias.